En la vida, nunca terminarás de conocer a las personas que quieres. Algunas con el paso del tiempo te sorprenderán y otras por el contrario, con el paso del tiempo te decepcionarán. Aquellos que muestran su verdadera naturaleza cuando las máscaras caen. Pero hay otra clase de personas que te sorprenderán con su bondad, su generosidad, con su capacidad de amar incondicionalmente. Te mostrarán aspectos de sí mismo que nunca imaginaste conocer y te inspirarán con su luz y sabiduría. Estas son las personas que verdaderamente enriquecen nuestras vidas, que nos ayudan a crecer y que nos recuerdan la belleza del mundo. Para ver más contenido como este, te invito a suscribirte al canal y regalarme tu valioso me gusta.